Estoy convencido que la clave de una buena junta o la clave de una buena reunión no son las afirmaciones sino las preguntas difíciles que se hagan. Entonces, hoy, ¿quién soy yo? Una persona que está haciéndome preguntas difíciles sobre este país y tratando de promover las conversaciones relacionadas con esas preguntas porque definitivamente Colombia nos necesita. Gracias.